Lo que hizo el pastor de Higüey, Víctor Manuel Carey, no tiene madre. No solamente descubrimos, atónitos, óyeme sorprendido el país, que este señor, pues, abusaba de su feligresía, y que no solamente eso, las contagió, por lo menos a dos jovencitas, las contagió el virus aquel, aquel virus que sabemos que debilita nuestras defensas y que causó muchísimos estragos en los ochenta y los noventa, incluso lo padeció Magic Johnson, y que hoy día se trata con retrovirales con éxito. Ese señor, además de eso, para mayor estupor, porque yo creo que ya aquí la barbaridad es como que nivel, como dicen por ahí, nivel Dios alcanza. Este señor fue condenado por agresión sexual y tuvo cinco años de prisión suspendida en Higüey. Sí, Víctor Manuel Carey, así le decían el pastor, subiendo selfies y de todo. Ese señor fue condenado previamente por agresión sexual también y prisión suspendida. Una nueva vergüenza, una nueva medalla de la ignominia que se están colgando las autoridades, las leyes sobre todo, el sistema judicial inservible de República Dominicana, porque es así, es un sistema judicial inservible, es un ministerio público, en gran medida, no voy a decir todo, porque no son todos los que están y están todos los que son, pero en gran medida corrompido también por el dinero. Porque cómo va a ser que este señor, y también por la incapacidad, por una incapacidad supina, por una mediocridad supina más bien, cómo va a ser que este señor fue condenado por agresión sexual con cinco años de prisión suspendida y mira cómo reincidió. Esa, esa es una vergüenza, primero para el sistema de justicia de Higüey, o sea, para el Ministerio Público en Higüey. Como bien dice el comunicador y abogado también, médico, Ricardo Nieves, pero también para el país, por supuesto para el país. Y yo les voy a decir algo rápido, porque yo creo que esto aquí no merece mucho análisis, señores. Para este tipo de personas, como Víctor Manuel Kerry, ¿verdad? Mira, miren, no hay justicia terrenal que valga. Ahí no hay de que 25 años de prisión, que endurecer la pena 40. Es más, y usted sabe, el sistema dominicano de prisiones no es, en todas partes, en muchas partes, en casi todas partes es complicadísimo, más en países pobres, generalmente es una escuela del crimen. Imagínese con criminales de esta calaña que no se van a reformar, porque está probado científicamente que gente como esa no se reforma. Ahí yo voy con la figura filosófica, conceptual, que debe materializarse en un país que se respete, del legendario Gustavo Bueno. Bueno, usted no lo conoce, usted no lo conoce porque fue un filósofo, porque fue un hombre que hacía su prédica filosófica aterrizado, con los pies en la tierra. Cuando usted hace con los pies en la tierra es peligroso. Yo además era español. Español. Censurado. La leyenda, y una leyenda antiespañola, fuerte, una leyenda negra antiespañola, así mismo es, que él hablaba de la eutanasia procesal. A ver, ya usted sabe lo que estoy diciendo, ¿verdad? Usted, probados estos crímenes, porque tampoco es que lo vamos a hacer, ¿verdad? No lo vamos a hacer injusto, Mario. No, no. Probados estos crímenes. Por si acaso. No, no, probados. ¿Por qué hay que probarlos? Vamos a probar estos crímenes. Mire, usted cometió esto, 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 esto. Hay pruebas suficientes. Hay cosas. Ok. Usted se va de este mundo. No hay forma que este señor repare el daño que ha hecho. Me informó Mario, estamos hablando con Mario antes de grabar el corte, que de las dos jovencitas que fueron, ¿verdad?, que están conocidas, infectadas con ese virus, una de ellas, una lo comunicó, ¿verdad? Pero la otra, la otra se desapareció. La otra se desapareció de la vergüenza. ¿Quién sabe la pobre cómo está ahora mismo? Este señor no merece, no merece vivir. No merece vivir, sencillamente. Y no me vengan con que hay que derecho humano, que qué sé yo qué. No, no me vengan, que la iglesia católica, que hay que perdonar. No. Este tipo de ógoro, este tipo de criminal, este orco, ¿por qué sé si es un orco? No merece vivir. Sencillo. Tú sabes que parte de lo que yo argumentaba con el nuevo Código Penal, precisamente, tú sabes que el primer artículo inclusive que nosotros debatimos aquí sobre la responsabilidad penal de algunas instituciones, entre ellas, usted sabe que se habló del Distrito Nacional, de los municipios, etcétera, como institución, ¿no? Las instituciones públicas, que si bien es cierto que deben ser, según la misma Constitución, la propia Constitución, solidarios, ¿verdad?, con cualquier víctima, cualquier persona que fuera víctima de las malas actuaciones de un funcionario público, debe ser resarcida y auxiliada de manera solidaria, o sea, por lo civil, no por lo penal, fue establecido ahora en el Código. Ahora, ¿cuál es la intención de establecer eso en el Código? Cuando yo en la Constitución lo hablaba. Lo único extraño que yo veo ahí es las iglesias. Exactamente. Pareciera que el artículo, lo único que busca es recoger que aparte de eximir de responsabilidad penal y civil, de alguna manera, sino que van a ser solidarios, entonces ya tú lo eximes no solamente de la penal, sino hasta de la civil, y que la iglesia, por ejemplo, pueda solidarizarse con la víctima, a como entiendan. Son precisamente situaciones como esta. Y yo lo decía porque el hecho de que un Código Penal incluya en el mismo nivel que una institución pública, una alcaldía, un ministerio, etc., a la iglesia en la República Dominicana, nos señala el poder que tiene la iglesia. Y no solamente el poder, sino que lastimosamente deja entrever el interés primordial o la prioridad de la iglesia en actos como estos. Y la prioridad no es evitar que pasen, la prioridad no es educar a sus feligreses, ¿no?, para que de alguna manera se protejan de aquellos supuestos pastores que lo que se están vistiendo de ovejas para hacer daño. No. Evidentemente, su prioridad es proteger su sigla, proteger la institución, proteger la iglesia, de los escándalos que pudieran devenir o de las repercusiones legales que pudieran devenir producto de las actuaciones de esos demonios que se visten de creyentes para hacer este mal. Escuchen bien. Entonces, por eso mi crítica a esa inclusión en el Código Penal, porque se ve una injerencia, un cabildeo de la iglesia para estar ahí presente en ese código para que le aseguren una suerte de impunidad también, una suerte de bajadero. ¿Para qué? Para que, bueno, como están saliendo muchos casos y las víctimas luego de eso viene un sometimiento judicial y de ahí se desprenden, ¿no?, las sanciones. La penal quizá contra el pastor X, bueno, se maneja, pero lo civil le corresponde a la iglesia. Y eso es pérdida. Entonces se está protegiendo de eso. Y eso me deja a mí en otra mesa. Concha, concha, ¿y cuál es la prioridad entonces de la iglesia? La iglesia que predica a través del evangelio, ¿no?, la iglesia cristiana predica el amor al prójimo. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Es más, lo resumió a un solo. Lo resumió a un solo. Amar a Dios sobre todas las cosas. Porque si tú amas a Dios sobre todas las cosas, tú no te vas a amar a ti por encima del prójimo porque tu prioridad es Dios. Ya todos somos iguales. Y el otro es como si fuera tú mismo. Entonces, si es como si fuera tú mismo, tú no le vas a hacer daño. Porque tú no te vas a hacer daño a ti mismo. Tú no te vas a robar a ti mismo. ¿Me entiendes? Entonces, bajo esa premisa, la actuación de la iglesia, de cabildad, estar ahí en el código para vestirse de impunidad, la institución, y de alguna manera sortear la impunidad a sinvergüenza como este tipo, deja mucho que desear y deja muy mal parada a la iglesia con relación a eso. Y por eso mi crítica. Porque el que se tiene que salir a explicar eso. Tiene que salir a explicar, no la actuación de Kerry, porque eso era un pastor nada. Se satisfazó de eso, para hacer su vagabondería. Es su presencia en el código penal cuando no le corresponde estar ahí. Y cuando el estar ahí lo que dice es que está buscando refugio para salvarse en lugar de responsabilizarse de lo que le corresponde por dejarse filtrar un impío ahí. Hay otra institución que debe también responsabilizarse sobre este hecho. Y es el sistema de justicia de la República Dominicana, el Poder Judicial, que pasó ese juez, que dio una pena suspendida. Porque, bueno, está bien, cinco años, es lo que el código lo obliga, porque en el año 2020, sí, en el año 2020 fue que a este joven se le acusó de agresión sexual, ¿no? Entonces, en el código que tenemos solamente tipifica cinco años. Pero no suspendido. Eso obliga a un juez a no estalimitarse. Es el código que tenemos. Eso es lo que hay, lamentablemente. Pero donde sí el juez pudo ponerle lo de él, fue entonces suspendiéndole la pena. Una pena suspendida es, señores, es que el imputado, ya declarado culpable, no va a pagar con cárcel. Lo van a mandar para su casa. Le van a poner unas condiciones, que en este caso creo que las condiciones, no, tiene que ir a terapia. No puede salir fuera del país. Entonces, ¿qué aprovechó este tipo? Aprovechó esa libertad para seguir haciendo daño. Entonces, yo diría que la prensa debería indagar el juez. ¿Quién fue el juez que puso a ese señor en pena suspendida? ¿Quién fue el juez? Y ponerlo en grande, así, en primera página. Pero, ¿qué pasa? La prensa, y no sé por qué, la prensa aquí en la República Dominicana, estos casos no le da la cobertura necesaria. Estos casos así de abuso, dan la noticia porque, bueno, es obligado, pero la ponen relegada dentro de las páginas de los periódicos y ya, y pasan. Pero, con las noticias, por ejemplo, de suicidio, esas noticias van en primera página. No importa quién sea que se haya quitado la vida. Yo creo que sí, a veces discriminan por clase social. No, 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 pero... Pero vamos a decir que generalmente tienen más primeras planas, ya te entiendo. Mira, aquí hay personas que nadie la conoce, que se hacen famosas por intento. Se suben a un puente y eso dura 20 días la prensa reseñando ese asunto. 20 días reseñándolo. Y hay estudios, y la prensa debe saber esto. Bueno, lo dudo aquí que la prensa es la Dominicana. Pero hay estudios, señores, que se han comprobado de que cuando usted replica este tipo de noticia, especialmente la del suicidio, se vuelve una epidemia porque empieza la gente, la gente que está pensando en eso en un momento de su vida y ve toda la difusión de este tipo de noticias, pues va y lo hace. Eso está estudiado ya. Eso también tiene el mismo efecto si la prensa empieza a replicar este tipo de abusos. Lo empieza a investigar y a dar detalles y a mantener la noticia en primera plana. O sea, ¿qué efecto trae eso de que víctimas se animen a hablar? Hace unas semanas tuvimos lo del pastor este, de los Alcarrizo, y ahí está la prueba. Fíjate que, y no fue la prensa local que mantuvo eso en primera plana, la prensa dio la noticia porque ya había salido en estos sitios, en la comunicación alternativa, pero la prensa, nada, y dejó eso de lado. Las redes sociales siguieron hablando del tema, ¿y qué resulta? Estas víctimas empezaron, estas víctimas del pastor del demonio de Iway empezaron a hablar. Y si se sigue con esta noticia, van a ver cómo van a empezar a salir más víctimas. Porque esto, señores, es una epidemia silente allí, silente. Aquí, especialmente en los sectores más rurales, estos pastores son personas desequilibradas mentalmente que se meten a esto de ser evangélico para desatar sus más oscuros instintos. Sí, mira, mira, Marcayo, ahí yo soy consuelo contigo en el punto exclusivo. Mira, el Código Penal, en el artículo 333, establece pena máxima de 10 años de reclusión a una agresión sin penetración. Huyense, que es lo que se define como violación. Después de ahí, o sea, si no es así, dale para allá, como te dé tu mal de esta gana. 10 años, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Reclusión máxima. El hecho de darle 5 años suspendidos, como tú bien dices, es una decisión del juez. Y el gran problema y peligro de eso fue la facilidad que le dio a este perpetrador para que consumara los hechos. Porque el tema, el gran problema con haberse lo dado suspendido es que no le dañó su reputación. Y eso le permitió que él se convirtiera en un pastor que se creía en él. Porque pudiera haber sido pastor, pudiera haberse convertido y estar predicando. Pero todo el mundo iba a saber que el tipo es un agresor sexual. De haberlo condenado por lo menos a 3 años de reclusión, 5 años de reclusión. Porque pónmele 5 de reclusión y 5 suspendidos. Él era pastor ya cuando lo apresaron. Por eso. Cuando lo apresaron. Sí, pero que si le dan suspendida, no cayó preso. Y la gente bruta que lo sigue, ¿verdad? Desde el barrio que ellos han dicho, no, pues el tipo es bueno. Mira cómo pasó. Es una maldad que le quieren hacer. Por eso lo dieron. Eso es lo que estila a la gente que está inducida, que quiere creer en él. Ahora, si usted lo tranca, se acabó el relajo. Se acabó porque fue un agresor. Y si fue condenado a prisión suspendida, es porque se demostró agresión. Claro. Y eso es un indicio de qué. ¿Qué va a hacer después de eso? Lo va a consumar. Y mucho más si usted lo santifica, mandándolo para su casa. ¿Tú me entiendes? Entonces, aquí hay que ver todo ese tema de las prisiones suspendidas, lo que ha pasado. Porque una prisión suspendida se puede justificar con una persona, con una enfermedad, como el señor que lo encontraron con una sustancia de consumo y lo condenaron y lo trancaron como si fuera un distribuidor y murió en la cárcel. Él se ameritaba por una prisión suspendida para que no pasara eso. Porque una persona enferma, que lo que estaba era buscando paliar el dolor, no estaba haciendo daño a nadie. En Puerto Plata, tú dices, el señor apellido Llibre. Sí. Sí, apellido Llibre. No estaba haciendo daño a nadie. Era él, para su consumo. Qué barbaridad. Entonces, mira cómo fue la justicia con él, pero con este sinvergüenza que fue condenado por agresión para su casa. Y sospechoso eso, lo de Llibre, porque Llibre fue opositor, siempre cuestionando al gobierno, al partido del poder, al partido del gobierno. ¿A cuál PRM? Siempre lo hizo. Sí, al PRM. Al PRM. Lo hizo Llibre todo el tiempo. Yo recuerdo que cuando había esa ola social contra el PRM, a la cual nos sumamos muchos, no estoy hablando por ustedes, estoy hablando por mí, de cambio, ¿verdad? Cambio, por lo menos, uno creía algo de cambio. Pues yo recuerdo que Llibre era un disidente. Y siempre hablaba del derecho a consumir la sustancia esta. Bueno, mira. Tiene su THC poderoso. Se va a tener que poner el tema sobre la mesa con el asunto de las iglesias evangélicas, que no están obligadas, que no tienen ningún órgano que las regule. Y creo que es necesario que eso se ponga en la mesa. Porque frente a la iglesia católica, por ejemplo, las personas tienen, conocen dónde ir a quejarse. Pero si, como nos explicó el maestro Ramón Orlando, que las iglesias evangélicas aquí, cualquiera puede una mañana despertarse y decir que tuvo un sueño, una revelación, y formar una iglesia evangélica, y de ahí formar su propia franquicia, la verdad que esto es un caos. Es un caos. La iglesia evangélica debe tener responsabilidad social y debe tener un órgano donde la gente vaya a quejarse. Tiene que organizarse, tiene que organizarse, tienen que entenderse. Están compelidos, están obligados a entenderse definitivamente. Eso es así. La Quinta Pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz.